hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un postre en cupos que está riquísimo ideal para este calor que hace si lo quieres preparar te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos lavamos 400 gramos de fresas y las cortamos en cuartos una vez las tenemos las ponemos la picadora y las trituramos las pasamos por un colador y así nos libramos de las pepitas perfecto añadimos 100 gramos de azúcar 500 mililitros de leche y lo mezclamos todo añadimos 60 gramos de maicina y lo mezclamos de nuevo la ponemos en un bol y la llevamos al fuego seguimos mezclando y poco a poco se va expresando cogiendo un color muy bonito y ya la tenemos apagamos el fuego y la vertimos en compás o en un molde mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y de esa manera no perderás ninguna receta nueva las llevamos al frigorífico seguimos con la receta cortamos 300 gramos de fresas en trozos pequeñitos los ponemos en una sartén añadimos 50 gramos de azúcar y lo mezclamos los dejamos unos 5 minutos hasta que empiece a herver y ya están listas apagamos el fuego la dejamos reposar y después la añadimos a las copas con una cuchara y ya lo tenemos listas así de bonitas quedan y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlas es una pasada si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 chao